Hola Ansecitos, bienvenidos a un nuevo video de Identity aquí en el canal Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar jugando con Ripper Ansecitos En esta skin que es de Edward Pobre manos de tijera Y pues vamos a estar jugando en unas partidas con esta cuenta que yo no la tengo Ansecitos porque ustedes sabrán que solamente me compré La que es como toda negra Pero lo que es... Aquí estaba, porque está la guiada Ay pues, pues, pues ternurita, ¿no? Pues ya ni morir Pero, eh... Esta pues si la tiene un, este... Un conocidoncito, así que un saludo para Dandis que no la prestó De hecho creo que él si tiene las dos Esta y la, y la negra Pero eso sí, Ansecitos, le voy a decir algo Y es que de repente me estaba acordando De que imagínense que también Ahora que resulta que todos los crossovers están regresando Los viejos, ya está Va a regresar el primer Titititititito de todos El que, pues el de Junjito y bla bla Se imaginan que pudiera regresar también esta skin Digo, muchos creo que la querían después de que salió Y, pues, se fue y todo Para los que no alcanzaron Creo que la querían Y, pues, lo que es también la de... Ah, dele Lo de la... Aquí Creo que sí la tiramos Entonces, ahí está La tiramos Y así nos deshacemos de esta Para que no haga perder el tiempo Así que vamos a quitarlo Y, de hecho, hay una silla por aquí cerca Así que creo que voy a intentar ponerla A ver si alcanzo Creo que sí llego Están súper te quitas estas sillas Esta parte me gusta Porque acá siempre las sillitas están así bien pegadas Y como que ni batallas y tiras así dos puntos O sea, hasta cómo vas a ver toda la gente Vamos a ver si... Ver si... Ver si... Ah, esto Entre un lugar y otro no Ay, le pusieron el pollo A ver, todo lo gana Y a ver, todo pobrecita Mi modo Win is win Y estamos en partidas Así que aquí Todo vale Ah... ¿Aquí me llevas tierra? ¿Aquí me vamos a llevar? Así Con aventones insanos Y toda la violencia extrema Ah... Creo que le pego De verdad sí creo que le pego a ella Pero le pegué al prospecto Así que mejor lo voy a llevar Pues está bien, miren El vidente O sea, Sir ya perdió su búho Porque ya lo usó La otra Ya se fue toda cucaracheada Y corre, corre toda loca Así que creo que está bien ¿Saben? De cierta forma Pero weoncitos Vamos... Ay, mira aquí está ¿Qué onda? Mi oreja es de... Pues no sé qué Tiene orejas como de pajaro O sea, ¿para qué frega? ¿Por qué no le pega? ¿Por qué no le pega, we? ¿Por qué no le pega? No sé No sé, weón No sé Ay, pues entonces le pego al cierre Creo que ahora el otro me va a estar empujando con cosas de sano Pues nel pastel Pajarito Pajarito caído Pajarito caído ¿Dónde está? Se fue por acá, ¿no? Se va a ir a un lugar donde no vas a poder usar tus imanes Digo... No, no es cierto Mentira, mentira Mentira Me va a pegar Me va a jalonear ¡Ah! Ahí está Ahí sí, bolo Bueno, me lo llevo Estas quinancitos Como que hace ver como que al... Al ripar como todo elegante, ¿no? O sea, no elegante Pero así como muy fachadito de piscina Con su camiseta Su pantalón Todo bien fajadito Todo así bien... Bien, este... Bien cool Entonces Acá está Sí, ya decía yo Ay, pobrecito Se levantó No manches Le pegué a los dos Qué buen servicio Y al que tijería, ¿no? Y al que tijería Vámonos Tenemos aquí al ese Que tiene orejas de bollo Y ahora sí nos llevamos A la señora Que anda bien, bien tocado Pues guancitos No batallamos tanto en esta partida Bueno, batallamos Y ya está rica Así que vamos a la que sigue para Ya estamos en otra partida Con el hombre Amado de tijeras Y es que está muy cool Y de hecho ¿Saben por qué me gusta Esta skin del Ripper? Porque De hecho Siento que sí se parece Mucho al personaje Al que está representando La verdad Me encanta su cabello Y la cara Y todo Creo que representa Muy bien El personaje La neta Muy muy buena skin Muy buena inversión Para los que se las compraron Y creo 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 Como identifica En ese tiempo No era tan gandalla Y no era tan Tan agarrado Si no mal recuerdo Estas skins Se podían comprar Con fragmentos Por eso es que yo tengo Las dos Y no me alcanzó Para esta Porque no Ya no tenía fragmentos Porque antes Los crossovers Sí se vendían Con fragmentos Y con ecos Hasta que les llegó La hambrura De esa necesidad Así de que Se estaban quedando Bien famélicos Y empezaron a vender Todo con ecos No sé si la Pero si va a hacer O no yo No, no lo hizo O se vaya Ah, ok Bye No, pues aquí No hay mucho espacio Para donde le corras Fija, pero bueno Y vamos a la cuernuda Y de hecho Pues no está tan lejos Así ya sé La dejamos aquí Voy a quitar esto Porque luego están Brinky, brinky, brinky Mejor lo voy a quitar De una vez Así ya En caso de que haya Una corretija Ahorita Pues ya Yo nada más Pase por ahí Se caiga O el surbi Ya No tanto show Tenemos un prisionero Así que No me gusta mucho Jugar con ellos Porque Ah, ya te vi Con razón Me olía como a perro Que no es una ardilla O algo así Pienso yo Ay, no le pego No le quería pegar Con la mano Gende Le quería pegar Así como Ahora Ahora Vámonos Yo creo que A ver Voy a sentar a esta Y Yo creo que Me voy a ir a Corretear a la otra A ver si la alcanzo Vi que se fue por ese lado Así que creo que voy a arriesgarme A ir a buscarla A ver si la alcanzo Porque ya casi Casi queda afuera Entonces Yo creo que una arrastrada Y Y que dice Nada más romántico Que te toque un Edward Con el accesorio De la rosa Ay, sí Súper romántico Ah, desgraciado Yo ni siquiera Te iba a hacer Toma Estúpido Toma Ya, me voy a hacer No le pigui No Es que Aguérdense que la mano Parece que la tiene Grande el Reaper Pero en realidad La tiene chiquita O sea No, no Es como que Como que Nomás trolea Ya voy a empezar Con mis terrores Los prisioneros Pégale Mátalo Acábalo Andele Y la todavía La neblina Se fue hasta Quien sabe donde De hecho La neblina Si la fallas Pero estás en un lugar Muy abierto Y no hay nada Con que choque Se va Se va Se va Y se va Hasta donde sea Que se vaya Pero se va Rompe el mapa Y todo Supongo que por acá Debe Por acá Por acá me huele A mapache Por acá me huele A mapache A ver ¿Dónde estás Mapache? El mapache Sigue En tu corazón Pues Nadie Lo va a venir A resolver Solamente Mira O sea Aquí ya ¿Por qué? Tremendo fallo Técnico Que me aventé Ahí Pero Creo que me puedo Hacer invisible Un poquito Más rápido Si toco Eso Tres Dos Uno Ah pues gracia A ti te la tengo Contada Si joder A mí no me entes ¿Qué quieres perfumer? Hombre Ni quien te fume Ni quien te pele Pele es bien fea Puro zorrillo Vámonos Y ahora sí No lo llevamos No lo puedo quitar Es lo bueno Así que En su cara Una máquina Una máquina No sé si todo Run Run Yo digo que aquí Ok Aquí está alguien Pero pensé que se iban a meter al hoyo Y pues Si le metían al hoyo Estaba padre ¿No? Porque Pues Podemos pegarle Y así Sale aquí Onde Puchale Entre tanto Mosco Creo que aquí es Golpe seguro A ver Ándale Ahí está Ay mira Pues ahí está Tómala Ah le voy a romper El portal de una vez Ah maldita O sea Le pega A ti no te vale Bueno nos llevamos a la cabeza de calabaza Y Mira que se meta en la pecera Están hasta el otro lado Así que creo que voy a ir a buscarla No es por nada Pero creo que sí Sí llego O sea A lo mejor no llego O quién sabe O sea que se curen todos Pero creo que sí llego A como espantarlos ¿No? O algo así O pegarle El chiste es que Era por acá Yo vi su reflejo Como por este lado Más no sé Si sí fue por aquí Oncecitos Ah ya se fue Ahí está el hoyo Sí estaba por aquí Pero es el arco Maldita Cuernuda Voy No Ven Ven Amiga Quiero ser libre Y la que se escape ¿No? Y la que se escape Maldita Cree que le iba a pegar A las dos En una de esas Y me la sonaba Pero no No se logró Y la que se escape Ay hola ¿Qué hace? ¿Qué anda mi conejito? Ándele Por andarte metiendo Lo que no le importa Y la que se escape Y la que es el piso Así ¿Cómo te dice? Unositos Uno que Uno que Que tiene la Ándele Uno que Ay ¿Cómo se dice esta cosa? El control del mapa Corre amiga Corre Corre que te va a morir Corre Tú puedes Vamos Vamos Prindecita No La pobreza Le dribblo Porque dijo No La verdad Yo creo que esto No se va a lograr Esto está bien triste Sinceramente No We No We Ah Ah Ok 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 Pues yo creo que Me corto No No funciona Vale Pegamos Blincazo Y en tu cabeza Voy a caer Le revienta La La pecera A ver Ancitos Ya cayó esta Y creo que la otra Está de este lado Así que Posiblemente Hay una Probabilidad De un 70% De que Se tira La última Y un 20% No Se entrega Pues muere Cucarabacho Y bueno Espero que les haya gustado Mucho este game break Con el Darkman De tijeras Versión Off it Off it Home Así que No olvides dejar tu like Compartirte Y si no Suscríbete En el canal Para que no te pieras Ninguna de mis ideas Nos vemos en un próximo Que Hasta la próxima Bye bye